por todos los orfanatorios oficiales y en ningún lado encontré a mi hija. ¿Orfanatorios oficiales? Bueno, también hay orfanatorios y casas de cuna que no son oficiales. Sofía, tú sabes que la querida de muchas personas piadosas de este pueblo mantienen el orfanatorio que nosotras tenemos. El orfanatorio del convento. Aquí, en el pueblo. Jamás se me habría ocurrido buscar a mi hija aquí. Me pareció imposible que Juan la pudiera abandonarla aquí, aquí, en el pueblo. Madre, ¿usted cree que...? La verdad, yo tampoco lo sé. Y no quisiera darte falsas esperanzas. Lo único que puedo decirte es que desde que desapareció tu hija, nosotras hemos recibido tres niñas y dos niños huérfanos. Las niñas las trajo el doctor Gómez, quien también colabora en el asilo. Sí, conozco muy bien al doctor Gómez. Sé que nos simpatizas con él y tus razones tendrás. Nosotras solo recibimos a los huérfanitos. Vengan de donde vengan. a los huérfanos. A los huérfanos. Madre, dice que recibió tres niñas y dos niños, pero ninguno venía envuelto en la covejita que describes. ¿Quieres ver a las niñas? ¿Quieres ver a las niñas? Por supuesto que sí, madre. Quiero verlas de inmediato. Es por aquí, Sofía. Por aquí, Sofía. Ella es ella. Ella es ella. Ella es ella. Ella es ella. ¡Gracias! Son tan lindas las tres ¿Tres que alguna pueda ser? Sí Mira Me da tanta emoción verlas Pero no estoy segura Yo no puedo ver No puedo asegurar nada, madre No puedo No puedo Yo no puedo saber cualquiera Calma, que será Calma No deben molestar a las niñas No lo hacemos, doctor Solo un día solo deseaba ver a estas tres grupalitas Doctor ¿De dónde las trajo? Quiero saber de dónde las trajo De diferentes rancherías Por desgracia, algunas madres mueren durante el parto Y luego las familias no quieren hacerse cargo de los recién nacidos y los abandonan Es cierto, Sofía A veces la pobreza obliga a la gente a abandonar a los pequeñitos Y también sucede que las criaturas les estorben ¿Por qué la pregunta, Sofía? ¿Por qué quería saber de dónde traje a las niñas? Por nada Por nada Por nada ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.